Los turbulentos últimos años del príncipe Harry y Meghan Markle serán dramatizados en una nueva película llamada Harry y Meghan, Escaping the Palace. Lifetime reveló un avance de la película esta semana, se ha lanzado un nuevo avance para la película que documentará la historia del príncipe Harry y Meghan Markle mientras se alejan de sus deberes reales. Titulada Harry y Meghan, Escaping the Palace, la próxima película se estrenará este otoño y presenta a los actores Jordan, Dean y Sidney y Morton interpretando a los Sussex. Producida por Lifetime quien recientemente lanzó un breve avance de la próxima película, la película se enfocará en el torbellino de los últimos años que la pareja ha enfrentado. En medio de un telón de fondo de música dramática, el trailer comienza con Harry diciéndole a su esposa, Veo que literalmente te persiguen hasta la muerte, y soy incapaz de detenerlo. Sus comentarios cortan entre imágenes de la pareja mientras se sientan con Oprah Winfrey, cuidan al bebé Archie junto con escenas filmadas en lo que parece ser el palacio. En el tráiler, Meghan luego declara, Soy la persona que es fuerte y hace las cosas bien. En otro momento, Harry se despierta con un sudor frío mientras se preocupa por Meghan Markle antes de besar tiernamente a su esposa. El breve clip también presenta un mensaje conmovedor estampado en la pantalla que dice, No todos los cuentos de hadas tienen el final perfecto. Hasta el momento, no se ha confirmado una fecha de lanzamiento oficial, pero se entiende que la producción se emitirá a finales de este año. Parece que el avance provocó una respuesta mixta entre los espectadores después de que el avance se compartiera en la página de redes sociales de Lifetime. Por favor, dejen de presionarnos a estas personas, escribió un perfil. Otro agregó, simplemente los amo, LOL. Cheese en su máxima expresión. Preferiría ver el reality show, que saldrá en 2023, bromeó otro crítico. No es la primera vez que las vidas de Harry y Meghan se han reinventado para la pantalla grande, y dos películas se estrenaron anteriormente en 2018 y 2020.